¿Quién les habla? Soy Silvio, y les agradece que estén ustedes del otro lado, como siempre, aquí. Un corte, una quebrada, un baile, un bandoneón, esto es, señoras y señores, buscando el nuevo formato, buscando la voz de grandes vapores del tango. Vamos a comenzar presentando a esta orquesta maravillosa, son ellos, son el trío, son taconeando fuerte el aplauso para ellos. Este trío maravilloso que están grabando el disco, están haciendo muchas presentaciones, y hoy también entre los tres van a tener que votar, a ver si pasa a la siguiente ronda, los cantantes que vienen, que nunca cantaron, son todos principiantes, y hoy cantan por primera vez acá. Le damos la oportunidad a gente nueva, a sangre joven que viene a cantar acá, muchas gracias, maestros. Señoras y señores, momento de presentar ahora a esta hermosa pareja, pasen para acá, por favor, porque son ellos, son trasnochando. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, querido? Hoy queremos que nos expliquen una figura de lo que es el baile. ¿Puede ser algo que le dicen la escupida? ¿Cómo es? La barrida, la barrida. ¿Podemos saber cómo es la barrida? La barrida se llama. La barrida. A ver, qué lindo barrer con esa morocha, ¿eh? La vereda de tu casa. A ver, ahí viene. Esa es la barrida. Mirá, 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 mirá la patita. Ahí viene. ¡Apa! Y si quieren aprender a bailar el tango, ¿a dónde tienen que llamar? ¿A dónde tienen que ir? Estamos en el Club Casal Catalá, Araucho, 1186, de lunes a jueves, en doble horario ahí. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Momento de presentar a este maravilloso jurado que hoy van a evaluar a los cantantes que vienen y que a partir de hoy van a hacer las nuevas voces de grandes vapores del tango. Comenzamos con Chochandi, que está comiendo la picadita. Tenemos unos lindos ñoquis. ¿Cómo le va, Chochandi? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, músicos? ¿Qué tal, bailarines? ¿Qué tal, mesa? ¿Qué piano? Todos. Buenas noches. Se olvidó de saludar a... Después la salió. Escúchame la cosa, Chochandi. ¿Usted va a ser exigente con los cantantes que vienen? Y uno va a ser totalmente exigente. No tengo compromisos con nadie, no tengo nada con nadie, así que yo seré un jurado estricto. ¿No le tiene que mandar un saludo a la mutualista, usted? Sí, a todo el personal de Médica Uruguaya, muchísimas gracias. Papá anda volando, así que gracias por todo el apoyo y, sinceramente, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y eso que no le debe nada a nadie, se arrancó con un chivo de Médica Uruguaya. Bueno, tenemos, volvió, es ella. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Volvió al jurado, ella tiene gran experiencia en evaluar. Es Silvia. Sí, volví, volví, volví porque me extrañaba. Silvia, me extrañaba. Sí, sí, sí. Le tuvimos que hacer una mesa especial porque no llegaba a la mesa por los pechos, pero bueno. Bueno, ¿cómo va a ser su evaluación, Silvia? Sí, bueno, Silvia, yo soy buena, soy buena. Yo le voy a poner el pecho a la situación. Se ríe solo esa. Y tenemos al jurado más serio, el que más comprometido y el más malo de todos. Es Marcelo Poliéster. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenas noches, Silvio. Muchas gracias por la invitación y bueno. ¿Qué es así, vos? No, sí. En realidad viví mucho tiempo en La Teja y soy la reina, como todos podrán ver. O sea, por ende, soy la reina de La Teja. Y olé. Vamos a comenzar presentando al participante número uno. No sé de dónde viene, no sé cómo se llama. Que pase el participante número uno. Adelante, por favor. Fuerte el aplauso. ¿Cómo está, Marcelo? Nombre y colegio. Néstor Espíndola. No, no fui al colegio. El colegio tuyo ya hay una fábrica ahí. Ya lo cerraron, lo tiraron abajo. En la época del blanco y negro. No, no, fui al colegio. Néstor, ¿de qué barrio sos? Del buceo. Del buceo. Bueno, Néstor, ¿a quién le querés dedicar? ¿Nunca pisaste un canal de televisión? ¿Nunca cantaste tango? No, jamás, jamás cantaste tango. Jamás tuve televisión. Jamás tomé una copa. Pero aunque le voy a dedicar a los cantineros del barrio buceo. A los... Graciela Bulón, que es la cantinera del barrio Palermo. Se habrá volcado. Los boliches del mercado de la abundancia, del mercado agrícola. Que si gano, les prometo que si gano el concurso, les voy a pagar. Pero tienen que tener confianza y tienen que votar por mí. Si llegás a ganar y ganar los 40 pesos que se van acumulando, el ganador gana 40, después gana 80 y en la final van a 135 pesos. ¿A quién le querés dedicar esta etapa? Bueno, esta etapa se la quiero dedicar... No te emociones. No, no, estoy emocionado realmente. ¿Se emociona? Soy hincha del mejor cuadro de América. De nacional. A eso se los voy a dedicar. Le estamos... Así pasó y le sacás el micrófono. Sí, señor. Está bien, está bien. ¿Qué tango nos vas a deleitar? ¿Con qué tango nos vas a decir? Bueno, algo que... Deleitar es una manera de decir, porque la verdad... Bueno, pero es un deleite. Mirá, este... Yo nunca tomé una copa, pero... Voy a hacer de puro curda. Sabía que ibas a cantar esa. ¿En serio? Intuí. Señoras y señores, canta entonces, participante número uno, a puro curda. Música... ¡Dale! Chemoso, sirvo un trago más de caña, que hoy tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco pa' callar el corazón. Yo tengo bien templeo el de la zurda, no tengo que aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro curda, a mí siempre es buena la ocasión. Y a mí que me importa que diga la gente que pasó la vida junto al mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría y enturbo yo mi olor. Me gusta y por eso me pego al escadio, a nadie provoco y obligo jamás. Al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de cúdano más. Su nombre es pa' tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer. No es hombre, no se cura, no se engaña, es maula pa' sufrir y pa' el perder. Yo tengo bien templeo el de la zurda, no tengo que aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro curda, pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí que me importa que diga la gente que pasó la vida junto al mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría y enturbo yo mi olor. Me gusta y por eso me pego al escadio, a nadie provoco y obligo jamás. Al fin, si tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo. ¡Ay, de cúdano más! ¡Qué lindo, señor! Vení, dame un abrazo. Señoras, señores, se me piantó un lagrimón. ¡Qué cantante! Y nunca habías pisado. Me emociono. No te emociones. Realmente, me emociono. Y quiero decirte que ahora, a pesar de lo bien que has cantado, por lo menos para mí, creo que para la gente también, te tenés que someter a lo que dicen los integrantes del jurado. Un pasito para atrás, por favor. ¿Para atrás o para acá? Para atrás, para atrás. Ahí que te vean, por favor. Comenzamos con la devolución de Chochandi. Chochandi, agarra el micrófono y denle ritmo. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. ¿Qué tal, Chochandi? Mucho gusto. Primero que nada, quería mandar un saludo grande a la parrillada del Tigre. Como siempre, nos ha tenido muy bien. Estuvo todo muy rico. Ya comenzamos con los chivos, por favor. Bueno, siga, siga. Me gusta su presencia ante las cámaras. Gracias. Así que yo le mando un saludo a la peluquería. La tijera loca de Sergio, un amigo. Gracias, Sergio, por todo eso que me da siempre. Es importante que te dirijas a la cámara de esa forma. Y así como estás vestido, sigue al saco loco. La sastería que me viste, como siempre, un saludo grandísimo para ellos. ¿Qué puntaje le da Chochandi al participante número uno? No es... ¡Píndola! Para mí es un cuatro. Pero con el potenciómetro, ¿cuánto es? Apriete y... Discúlpeme. Sí, sí. Acarnicería, el shopping, como siempre, que no falte el choricito todos los domingos. El puntaje es... Cuatro. Cuatro. Vamos con... Silvia. Y bueno, bueno, me encantó, me encantó. Qué hombre, qué hombre, qué porte, qué elegancia, qué corbata, qué nudo. Ay, bueno, me encantó la elección del tema. Estuviste muy bien. Estuvo bien. Porque me hizo acordar a una fiesta que fue el otro día con la tercera de Rampla. Terminamos todos tomando champagne. Bueno, me encantó, me encantó. No te vayas, espera un poquitito más. Bueno, yo te doy... Bueno, yo te doy, ¿no? Te doy, sí. Pero bueno, ahora te doy un... Cinco. Cinco. Puntaje máximo le da Silvia Chochandi. Entonces un tres, un cuatro, va acumulando nueve. Y ahora el momento trágico de Marcelo. Si vos querés hacer una devolución, no estás de acuerdo con lo que te están diciendo. No, no, por ahora vamos bien. Por ahora vamos bien. Marcelo Poliester. Yo quisiera saber si... Que me conteste sinceramente con una mano en el corazón. Sí. Si esto no es una broma. Si no es una broma. ¿Qué? Todo lo que acaba de pasar aquí. ¿Por qué? Eso de que... Ya cuando cantaba se notaba la pinta de mamerto que tiene, ¿no? Ya el conocimiento del alcohol por la interpretación... Usted le está faltando el respeto al caballero. No es la intención, Marcelo Poliester. No es la intención. Siga, siga, siga. No es la intención, Marcelo. Se iba notando la manera de chupar que seguramente lo encontraremos en estos días en la aduana. Ahí rodeado de cuatro o cinco marineros. De encurda. No es la intención, Marcelo Poliester. No es la intención. Siga, siga. Por otra parte, verlo así desafiante, parado con esos zapatos tan bonitos, ese pantalón que le queda como resenido al cuerpo. Esa boquita tan divina, pero qué cosa más linda. Le doy un cinco y le doy toda la noche. Venga para las calles. Bueno, bueno. Entonces tenemos cinco, cinco, catorce puntos. Pasó a la siguiente ronda. Qué lindo.